Hoy me volví a enamorar y me puse a pensar lo que en mi vida ha pasado Siento que el tiempo que perdí no te lo dediqué a ti, no podré recuperarlo Pero hoy estando frente a ti, muy bien cuéntame a ti, que mi amor no ha terminado Te vi y te quise decir, que aún sigo yo de ti enamorado Esposa mía, demos las gracias que ahora estamos con vida Que nuestros hijos ahora son nuestra alegría Gracias a Dios por toda mi familia Esposa mía, no me quieres porque me lo has demostrado Por todo el tiempo que yo no he estado a tu lado Un mal ejemplo a mi hijo nunca has dado Esposa mía, demos las gracias que ahora estamos con vida Esposa mía, no me quieres porque me lo has demostrado Por todo el tiempo que yo no he estado a tu lado Un mal ejemplo a mis hijos nunca has dado Nunca has dado